No estaba dentro de mi mundo ¿Cuánto será la ciclón? 25 euros Ahora tenéla Mauro Un burro paso ¿Dónde va? No te pase ¿Qué? ¿Pero qué ven? No te pase ¡Ojo! 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 Ándale por acá Palabra. ¡Hala! ¡Hale! ¡Dale, dale soy! Alcoy por el taso cruzado ¡Claro! 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 Coge el plotazo cruzado ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale, metido, dale, estamos resfridos, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Si al segundo cargue Correa, corre Correa, corre Mano, mano Moramos también Salen, salen, salen Salen, salen, par Alans�o Pacho Gracias Plo Si perros o que? Mira Adelante Los puso ¡Vamos, macho! ¡Sí, cubrí nomás! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Esperá! ¡Vale, dale! ¡Para! ¡Para, dale! ¡Para! ¡Nico! ¡Venés! 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 ¡Pasame! 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 ¡Chuelva! ¡Nico! ¡Aquí piso! ¡Un rey, niñas! ¡Liñas, niños! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Para! 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 ¡Vamos a la playa! ¡Vamos muy bien! ¡Estamos saliendo tarde! ¡Estamos desviando! ¡Vamos, coño! ¡Arcando el pase, para! ¡Dale! ¡Aquí va vos! ¡Arcando el pase, dale! ¡Que pide! ¡Segundo! ¡Gana! ¡Vuelve, Jorge! ¡Vuelve un toque! ¡Vuelve, Jorge! ¡Vuelve un toque! ¡Dale! ¡Dale! ¡Segundo! ¡Para, para acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Y por acá! ¡Dale! ¡Ey, hey, hey! ¡Muchas! ¡Dale, Jorge, dale! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Anda, dale, Nico! ¡Anda! ¡Anda, suena! ¡No se equivoquen con la punta! ¡Dale, suena, 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 suena. ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Suele en el medio! ¡Dale, Dios! ¡Dale, tranquilo, suena, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, atacalo, 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 atacio, hermano! ¡Golazo! ¡Torre! ¡Dale, tupo! ¡Dale, tupo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bajo, pajo! ¡De mano, pajo! ¡Ajá, pajo! ¡Suscríbete al canal! 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 es fácil ¡Braya! ¡Braya! ¡Que es la pala! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Dale! ¡Date puente! ¡Dale! 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 ¡No quiero el aparcador! ¡Vamos! ¡Pala! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale Bryan, abrílo, ahí. ¡Andá, Nico! ¡Andá, Nico! ¡Andá, Nico! Aleana, ¿amantá? ¡Chifa, Nico! ¡Eh, eh! ¡Qué calling! ¡Nada, Louis! ¡No hay solo para el arco! ¡Gol! Somos cinco... ¡Gol! Jorge tiene que salir, vos no. Jorge tiene que salir. Si aquel es zurdo, por eso. ¡Nacho! Tranquilo, Nacho. ¡Guardame! ¡Guardame! Tranquilo, Nacho. ¡Guardame! ¡Guardame! ¡Ahí está! ¡Ahí está, negro! ¡Movele, Nacho! Labook. ¡Nacho, Nacho! ¡TenHay que pegar, Nacho! ¡TenHay que pegar! ¡Tenemos que se cruzan! ¡Tenemos que pegar! ¡Vale! ¡Uy, pueden! ¡Vale, vengan! ¡Beca buena, vengan! ¡Vale! ¡Coge! ¡Guarda, no! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Ojo, hijo! ¡Ojo! ¡En medio! ¡Ven! 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 ¡Atenso! ¡Dale! ¡No caminen! ¡Dale! ¡No caminen! ¡No caminen! ¡Lo ganó, Jorge! ¡Ven, Nicolás! ¡Vamos, Jorquito! ¡Dale, dale, dale! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, Jorquito! ¡Bajo! ¡Veo, Jorquito! ¡Veo, Jorquito! ¡Vamos, Jorquito! ¡Veo, Jorquito! ¡Veo, Mauro! ¡Veo, Jorquito! ¡Encima de envío! ¡Veo! ¡Corre, Alan! ¡Corre, Alan! ¡Agárralo, agárralo! ¡Vamos, Jorquito! ¡Ehhh...! ¡Aguanta! ¡Vamos, Jorquito! ¡Vamos, Jorreto! ¡Vete a venir! ¡Nacho! ¡Veo, Jorquito! ¡Suscríbete al canal! 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 La espalda, eh. Si, ni lo pasé en el campo. Tranquilo, Maurito. Tranquilo, Maurito. Ojo en la espalda ahora, ojo en la espalda. ¡Oh! ¡Oh! Más en ocho. 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 ¡Gol! 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 ¡Firma más la marca! Eeeh Education Jooo ho ho H best ¡Vuelve once! ¡Vuelve! ¡V Taco! ¡Oi Emergen Chubb industrial,ملainyyy y Marcos Cristian Novieco! ¡Vuelve meet andallra hoy! ¡Vuelve Llan Quidro valla! ¿Esc 29 partidas de psalmia valla? urenluven ¡Pero hablá la concha de tu madre! ¡Pero hablá la concha de tu madre! ¡Habla! ¡Ciebre! Lo voy a parar, lo voy a parar ¡Ale, suel! ¡Ale, suel! ¡Ale, suel! ¡Ale, suel! ¡Ale, suel! ¡Ale, suel! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para adelante, nene! ¡Ale, suel, suel! ¡Ale, suel! ¡Dale, para! ¡Guarda, Jorge! ¡Para, Jorge! ¡Hacho! ¡Ah! ¡Que no se anda, loco! ¡No! ¡Patea vos, el cagón de mí! ¡Tómatela, abuel! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡No hay toda la raza de vos! ¡No hay toda la raza de vos! ¡No te pasé tanto, joel! ¡Mira, está mirando pa' ¡No hay toda la raza de vos! ¡Que está bien! ¡Dale, que está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Súba, sube! ¡Súba, sube! ¡Súba, sube! ¡Una! ¡Una! ¡No hay toda la raza! ¡No hay toda la raza! Viste como es mal, se busca en un crecí ¡Ey! ¡Malgo! ¡Lervó, la espalda! ¡Hola, Marco! ¡Somos con Brian, eh! ¡Somos con un largo! ¡Estamos con un largo! ¡Dale! ¡Migo, luego! ¡Migo! ¡Tale una! ¡Pare, pita! ¡Quítale el pollo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Vale! ¡Dale! ¡Por 13! ¡Dale! ¡Quiero ponerme por ahí y patea, Brian! ¡Ocho! ¡Hazla! ¡Vale! ¡Pete! ¡Bien! ¡Ada, ada! ¡Bien! ¡Ada! ¡Bien! 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 ¡Fa! ¡Bien! 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 Creo que Juti va a patián ¡Bien! 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 ¡Seis Pocho! ¡Seis! ¡Firme! ¿Toca? ¡Si! ¡Vale! ¡Toda la que se le! ¡Kedan 5! ¡Dale! ¡Mete la onda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pala! ¡Dale! ¡Largo! ¡Pala! ¡Dale! ¡Fazó a caer un cubillo! ¡Mira a hacerlo una vez Nacho! ¡Cerno para allá! ¡Aquí! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Sale allá! Hacen gol ahora, hacen gol, dale Hacen gol ahora, dale 5 ahora si 5 ahora si 5, 5 4, 5 Dale, dale Dale, date vuelta, date vuelta A ver si iba de cerca Uno Dos, dale Tres Nacho, Nacho Pero uno déjeme, veo acá ¡Déjalo ya! ¡Solo, macho! ¡Solo! ¡Solo! Lo encontró ¡Solo, macho! ¡Anda, Cordillero! ¡Anda! ¡Anda, amigo! ¡Porque dale! ¡Porque dale! No, dale, espera que sea, espera que sea ¡Bienes, bienes! ¡Date vuelta! ¡Segundo! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Mucho! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Dale! ¡Una de las últimas! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡No pierdas en su marco! ¡Cerra el central! Dale Maur, dale, atento De cerca Messi, de cerca Corre vos, corre vos, corre vos ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás, de cerca! De encima de la pelota De encima de la pelota ¡Acá más de cerca! ¡Para la coche! ¡Acá la vela a seguir! ¡Dale Nicolás! ¡Eh! ¡No llega, no llega! ¡No! ¡No rebote Messi! ¡No rebote Messi! ¡Dale! ¡Dale Paco! ¡No! ¡Dale, dale, defensa! ¡Uno y diez! Un minuto Es la última, dale, es la última Atento, deféndela Es la última, dale, deféndela Deféndela y vamos 10 más, dale Cortá con la mano ¡Vamos! 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 ¡Tenela, Mauro! ¡Vamos! 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 Fijate reloj que lo cortemos y vamos 10 más No, 10 más 40 segundos Y se va a correrlo Y se va a correrlo ¡Fue молодounto! ¡Espρα! ¡Ven, es nuestra! ¡Mauro! Te marcas... ¡Terminato,zesi! ¡Premա... ¡Terminato, inner-no! ¡Perminala! ¡Echt! ¡Grada! ¡Terminato, terminato! ¡Terminato! ¡Gracias! ¡Hue-hue! ¡Dale! ¡Solo, para! ¡Solo! 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 ¡Ay, hijo de puta! ¡Buenas arroz! ¡Buenas arroz! ¡No gire a la playa! ¡Este pide la playa! ¡Gracias! ¡Arcó libre! ¡Ve para! ¡Ve para! ¡Ve para! ¡Bien! ¡Bien animal! ¡Adiós! 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 ¡Dale, dale! Si le pega Puntadita eh ¡Me agarra! ¡Me agarra! ¡No te compliques Mauro! Mauro no te compliques, ¡tira de mierda! ¡Move! ¿sabes por qué pensé que le iba a picar a una? porque controlo y estaba adelantado sin ángulo con la escala tiene 2 4 El otro pedazo. 2 a Bolombo. ¡Dónde te llegará! ¡Dónde te llegará! ¿Cabes, Jorge? ¡El cambio juez! ¡Dónde te llegará! ¡Mico, Micho! ¡Dónde te llegará! ¡No, Maro! ¡No! ¡Mino! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Mino, le voten! ¡Dale, ¡vale! Lleva la mano, pa' Lleva la choy una vez Lleva la choy una vez Lleva la choy una vez ¡Hijo! ¡Primera! ¡Corre para adelante Pocho! ¡Está amonetado ya! ¡Está amonetado! ¡Está amonetado! ¡No maté! ¡No maté fácil Hijo! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Vamos! ¿Por qué no llegaste en aquella? No, llegaba Llegaba ¡Dos minutos Pocho! ¡Dale! ¡Mete la banda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mete la banda! ¡Dale! ¡Salí! Dos cuarenta ¡Dale Mauro! ¡Dale! ¡Hacete fuerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡De primera! ¡El Mauro! ¡Dale! 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 ¡Sacalo! 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 ¡C orse! No, 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 dale Dale, pocho, juega, nene, dale Dos minutos Dale, juega, dale Mirá como bailá, no te puedo creer, hijo, tocá la pelota ¿Por qué no le tocá el león del palo? Hijo, que mi puta Me acercate, Michi, me acercate Uno, dos, tres, 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 tres ¡Vale! Michi, pa la que hice la, pa la que hice la ¡Me la veo, amigo! Michi Un minuto y medio Minuto y medio, vení, acercate Dale, volé, Michi Dale, Marco, dale, dale, un minuto, un minuto, Marco, dale Deféndela como sea, dale Dale, Mauro Pira, pocho Para adelante De nada, de nada ¡Vale, pocho! Dale, sube, dale, sube ¡Vale, sube! 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 ¿Cuánto va? Bien, toca, toca ¡Aspala! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, se tira, pierde la pelota y se tira! ¡Ajá, amigo! ¡Sueve! ¡Para qué está curada la concha de tu madre! ¡Eh! Mauro, no me complites, para allá. ¡Segundo! ¡Dale, dale, dale! Diez segundos. ¡La última! ¡Vale! ¡Bien, Mauro! La última. ¡Vamos! ¡La contra, osvai! ¡Que pasa para! ¡Dale!